Bienvenidos al estado más grande de México, Chihuahua, con una extensión territorial de 246 mil 87 kilómetros cuadrados, cuenta con una gran variedad de climas y terrenos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos para realizar actividades extremas. Aquí las palabras sobran, ven y vive la aventura. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Chihuahua, donde la naturaleza se manifiesta a lo grande, con los escenarios más exóticos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A Chihuahua, aventura a lo grande.